Mentira social No siento un par de acercar Creo que eso no va a parar No quiero salir de una sensación Hay que resistir para su sentir Mentira social Eso no se aplasta Y un trisancón No tiene perdón No puedes reír Puede ser Que te quedo sin pensar No te hechos ya no está Tu boca va a parar Yo no preocupo a su lugar No quiero salir No quiero salir de una sensación Hay que resistir para su sentir Mentira social Eso no da más La vindicación No tiene perdón No quiero salir de una sensación No quiero salir de una sensación No quiero salir de una sensación No puedo besar sucesor, no sé si eso es hecho Es un besante que perdonar, todos mis sueños ya cuentan No quiero salir de una sensación, hay que resistir para surgir Si es mentira social, eso no te ama, la cristalización no pierde vueltas No quiero salir de una sensación, solo me encanta No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más No quiero salir de una sensación, pido mucho y lo más